Tengo que salir a la calle, venir a trabajar, tomarme el colectivo. ¿Qué me pongo de ropa? La moda es todo un tema. Sí, pero antes, antes de presentarla a mi amiga, quiero que me hagas una investigación periodística, porque viste que a mí las cosas me quedan en la cabeza. Sí. Quiero saber por qué el locutor lo llaman el pulpo de 9 de julio. ¿Viste? Te lo voy a averiguar. Me dio una cosita ahí. Por favor, averiguámelo. Dale. Ahí te escuchás, Sebastián. Porque sé que el 9 de julio no hay mar. Contéstale. Así que por algo lo llamarán el pulpo. Algo habrá hecho el 9 de julio. Bueno. No quiere hablar. Chansa de por medio. No comments. Está típido. No comentarios. Bueno, vamos a presentar a una querida diseñadora, una prestigiosa diseñadora argentina, que yo también muchas veces luzco su ropa. Que vamos a charlar de ella, de la moda, de lo que se viene, cómo está su vida hoy en cuarentena, su empresa. Hoy justamente leía que Victoria's Secret se ha declarado en quiebra. Así que, bueno, en un mundo muy particular. La señora Claudia Arce. Claudia, querida, buenas noches. Bienvenida. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? ¿Me reía? Tú. Porque siempre necesito yo después de esta cuarentena y entrenamiento. Así que estaba mirando la publicidad y decía, esto es lo que yo necesito después de esta cuarentena. Me quería morir. Pero, bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. Contentes de tenerte ahí en esta especie de móvil o como se quiera llamarlo, para que nos cuentes, bueno, cómo marcha la industria. Como te decía, Roca, ¿no? Roca Salvo. En el mundo están cerrando muchas empresas. Y acá, ¿cómo estás llevando la cuarentena y tu negocio? Mira, bueno, en este momento estoy solita acá en mi atelier. Como verán, quise hacer esta nota desde acá porque nada mejor que hacer desde tu lugar, ¿no? De este lugar que me mantiene tantas veces enérgica con un montón de cosas. Y obviamente esto es un golpe muy bajo para todo el mundo. Para todo el mundo y mundial, ¿no? Totalmente. Pero es un golpe bajo. Es un golpe bajo que tenemos que afrontar. Y sobre todo hay rubros en la moda donde están como más difícil. Por ejemplo, el de la alta costura. El de la alta costura está muy difícil porque obviamente nosotros vivimos de los eventos sociales. Así que es muy, muy difícil esta situación para nosotros. Pero bueno, la moda no es frívola. La moda es parte de nuestra vida también. Y bueno, tenemos que salir adelante como podamos. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que adaptarnos a las nuevas normas. Y así salir adelante. Yo soy una mujer que nunca flaqueé ante nada. He pasado en este país muchos, pero muchos momentos difíciles. Y todavía lo sigo pasando. Entonces hay que acompañar a todo eso y tener mucha fortaleza y mucho profesionalismo también como para adaptarse a las nuevas circunstancias. Claudia, vos sabés muy bien que una novia, una mujer que empieza a proyectar su vestido de novia lo hace a partir de un año o antes, ¿no? Y seguramente vos habrás tenido ya varias reservas para este año de novias. ¿Qué fue de la vida de esas chicas? ¿Qué te dijeron? ¿Lo suspendieron para el año que viene? ¿Cómo sigue todos esos vestidos? Que deben estar, por lo menos el actual debe estar hecho, ¿no? Sí. Mira, yo te diría que cuando se decretó la cuarentena, ya en esos días, eso fue un jueves, creo. Yo el sábado tenía una boda, tenía bodas de ahí en adelante, tenía entregas de vestido de novias. Así que imagínate lo que fue recibir las llamadas y obviamente por algo lógico, es decir, no sabemos, al principio fue no sabemos hasta cuándo y para qué fecha. Y después a medida que pasaron los 15, después fue un mes, de un mes y medio, la gente empezó a reservar obviamente las que tenían fiestas y ya lo pasaron todos, todas para el año que viene. Tengo muy pocas para diciembre en realidad, pero la mayoría lo pasó para el año que viene. Así que imagínate lo que es para un diseñador que está pronto a entregar sus vestidos, posponer todo eso hasta el año que viene. Y por lo general, todos los de alta costura perdimos toda una temporada, porque como vos sabrás, las chicas comienzan a hacerse sus diseños con mucho tiempo de anticipación. Entonces tenemos nosotros como esta rueda, así llamarse, de las entregas y de los pedidos, en realidad, de los diseños nuevos. Así que nada, yo todo este tiempo pude tener entrevistas online, vengo acá al atelier, donde es mi lugar cómodo y puedo hacer las entrevistas online porque necesito, las chicas al menos quieren ver materiales, telas y eso, este lugar me facilita para eso, pero realmente no es lo mismo. ¿Y tu rubro está habilitado, Claudia, para abrir y atender a las clientas? Mi rubro estuvo habilitado como venta online, lo cual la alta costura se hace muy difícil, pero sí en eso que nosotros tenemos como venta online, es el contacto que tenemos para que algunas clientas o las que estén interesadas pueden aprovechar los vestidos y las colecciones que pusimos en sale. De la otra manera era tener entrevistas online que yo las podía tener desde mi casa porque obviamente se me permite realmente tener desde el lugar donde yo quiera una entrevista online porque yo todo boceto y podemos comunicarnos con la clienta, en realidad. Ahora, cuando se hizo la apertura de Barriales, nosotros, obviamente yo tengo el local a la calle que lo tengo encallado entre Quintana y Guido, imagínate que abrimos, pero si no hay gente, realmente, chicos, es como nada, es un rubro muy difícil, no es lo mismo que ir a comprar una remera, un jean o zapatos, ¿me comprendés? Entonces, es muy difícil, pero bueno, lo bueno es que están llamando, lo bueno es que... No, 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 terminá, terminá de decir tu concepto. Ah, no, 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 te decía que lo bueno es que todas estas entrevistas online te permiten a que cuando se libere un poco más, porque obviamente hay chicas que no pueden venir, son del interior, son de provincia o no pueden circular o, ¿me entendés? Entonces, las que se acercan son las de zona, las que están cerca y tienen permiso, obviamente. Entonces, así lo vamos realizando, pero bueno, es una esperanza, Susana, porque es un rubro muy difícil y tenemos que esperar mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Justamente ayer veía un video de Versace que largaron la temporada con un video basado en la película Mi Pobre Angelito, ¿no? Pero, obviamente, muy bien hecho, con todo el distanciamiento social y todo lo que corresponde, pero ellos siguen, ¿no? A pesar que no están en el mejor momento, Europa y Estados Unidos, ellos siguen proyectando. Para ir hablando de algo lindo, porque todo, la verdad, es una pálida, Claudia. ¿Qué colores se vienen para la primavera-verano? Bueno, porque, y abro un pequeño paréntesis, yo me puse un vestido tuyo para la última vez que fui a comer con Chiquita Legrán, que le mando un beso grande a Mirta. Le mandamos un beso. Con un color lila. A Chiqui, que se extraña. Exacto. Con un color lila que está muy de moda ahora, el lila, el suéter de invierno, lo veo. ¿Es lo que se viene, lo que se proyecta para la primavera-verano? Mirá, estuve viendo como un flash de todas las colecciones, que me parece como que hay algo, no sé, tenemos que acostumbrarnos por un tiempo, ojalá sea por un tiempo, o tal vez nos tengamos que acostumbrar por mucho tiempo a ver las colecciones virtualmente. Y realmente hay colecciones que fueron como estallidos de color, porque creo que le quieren poner esa energía, hay que ponerle energía a todo esto que está pasando mundialmente. Pero si bien, si yo te diría en lo que pensé para mis colecciones, las próximas colecciones, sí, esos colores empolvados que vos ves, los pasteles, los lilas, los baby blue, esos colores candies, le digo yo, porque en realidad son colores como estos caramelos. Entonces, sí, es una tendencia. Aunque hay diversidad de todo, hay de todo. Pero en cuanto a moda, creo que se va a venir una moda para nosotros fantástica y esperemos que, bueno, que en todas las colecciones, tanto sea de preta porté como de alta costura, desde todos los rubros, podamos transmitir un poco de buena energía y buena onda a todo esto que está pasando. Claudia, Nayarabekio te saluda. Te quería preguntar por... ¿Cómo te va? Todo bien. Marta Ford, que vestiste para su fiesta de 15. ¿Seguís en contacto con ella? En ese sentido, ¿sabés cómo está pasando la cuarentena? Sí, sigo en contacto. Mira, yo suelo postear en historias de Instagram. Me encanta recordar momentos con clientas. Y bueno, hay famosos. Y realmente, la otra vez había posteado todo el proceso que fue tenerla como... En su proceso de su vestido de 15. Y a ella le encantó, lo reposteó. La verdad que es amorosa. Conmigo fue amorosísima. Así que no te puedo decir otra cosa. Fue una chica encantadora, con una belleza extraordinaria, divina. Así que nada, no puedo decirte otra cosa. Sí, pero de vez en cuando nos mandamos mensajitos, porque obviamente hay unas diferencias de edades. Ella es muy chica, pero siempre pone like a las cosas que subo y yo a las cosas que ella hace también. Claudia, todo el mundo se está ayornando. También las grandes marcas están haciendo algunas, pre-ta-porté, vendiendo online. ¿Pensaste un poco de rearmarte en tu empresa? Totalmente, Su. Totalmente. La verdad que esta cuarentena fue algo que me... Es como que aterricé sobre un lugar. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué se convirtió todo esto? Pero nada, vos sabés que yo soy una guerrera. Me conocí desde hace muchos años. Y realmente dije, todo el mundo me decía, al principio me decía, ¿vas a hacer los barbijos? Y yo le dije, no. Todo el mundo espera que uno haga los barbijos para vender. Yo dije, no, si hago barbijos va a ser para donar. De hecho, hice una colección que fue a subasta para la Casa Cuna. Así que me fascinó, me encantó. Y sí hago barbijos, digamos, acompañando cada uno de los diseños, porque creo que es un accesorio, un artículo, una pequeña prenda que te diría que viene para quedarse. Y en todas sus versiones. Así que, nada, sí, he pensado, voy a lanzar la colección de Preta Porté y un Precoteur, como así también te voy a decir que estamos en proyectos con una conocida, en realidad, en hacer una colección de trajes de baño ya para la próxima temporada. Así que, nada, obviamente que uno va reinventándose con esto y es como decir, no, ojalá no, pero siempre que surgen estas cosas uno queda con miedo y decís, bueno, tengo que empezar a hacer diferentes líneas, que ya me las venían pidiendo, pero por una cuestión de no tener tiempo para hacer muchas cosas, la fui postergando. Pero ahí vamos encarando. Claudia, ¿es rubia o morocha la famosa con la que vas a lanzar la línea? O danos el nombre. Castaña, diría. Tiene algunos reflejos rubios. Edad 20, 30. Tiene un cuerpo soñado, lo que sí tiene un cuerpo soñado y me pareció bueno hacer. Largalo, Roca, decilo. Ya sé quién es. Decilo, por favor. Para mí es Jessica Sirio. Ah, muy bien. No, dice que no. No. ¿No? ¿Quién es? ¿La puede decir? Decilo. Es Florencia Tesouro. Floppy Tesouro, divina. Floppy Tesouro. No, Floppy. No, Floppy. Sí, sí. Hace rato, pero hace rato que estábamos con Floppy, que ella siempre me decía, ay, amiga, vamos a hacer algo juntas. Bueno. Bueno, entonces, siempre tuve esas ideas de hacer trajes de baño, pero te diría que hace muchos años es uno de los rubros que me encantaría hacer y siempre estuvo en mis planes realizarlo y cuando ella vino, siempre que viene me dice, ay, Clau, hagamos algo, dale, que esto y lo otro. Bueno, dije, bueno, por ahí arrancamos quizás por los trajes de baño y, bueno, estamos en estas reuniones previas a cómo vamos a desarrollar todo. Así que la novedad la tienen ustedes. Muy bien, gracias. La tienen ustedes. Claudia. Bueno, a mí haceme uno, pero que llegue hasta los tobillos. Ay, no, Sue, obviamente que va a haber para todos. Acá va a haber para todos, no solo para, no, no, para nosotras también, así que, no, divino. Va a ser una colección soñada, ya, obviamente que ustedes la van a ver, por supuesto, pero se viene, se viene muy, muy linda. Claudia, un poco con lo que le preguntaba Susana, soy Sandra, me quiero sumar a lo que te preguntaba. ¿Pensaste una moda después de esto con vestidos que incorporen, está bien, no solo barbijos, pero va a haber que usar barbijo por ahí por un tiempo o estar a dos metros, entonces tenés que llamar la atención de otro modo. Claro. O hacer Zoom, reuniones profesionales o sociales por Zoom, entonces te tenés que vestir, aunque sea de la cintura para arriba. No sé, estoy pensando, pero ¿pensaste todo eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, se piensa, obviamente. Lo que pasa es que en lo que es alta costura, obviamente, en lo que son estos eventos sociales, vos imaginate que tenemos que esperar que realmente puedan tener estas reuniones con personas, que la cantidad que sea necesaria para realizar una fiesta. Pero cuando llegue ese momento, chicos, ya no se va a tratar de si el vestido arrastra o no, porque hay sistemas que se pueden realizar. Quizás el barbijo se va, obviamente, que va a ser una prenda, porque del lugar de tu casa, donde vos te traslades, te tenés que trasladar con barbijo. Pero supongo que en las reuniones habrá otro protocolo necesario como para estar en una fiesta, porque no creo que esté todo el mundo con barbijo. Quizás, chicos, si estamos todo el mundo con barbijos en una fiesta, no va a ser fiesta, realmente, porque, ¿cómo hacemos? Tenemos que bailarnos, tenemos que divertir, con el barbijo olvidate, porque te ahogás. O sea, pienso que esto realmente lo que es la alta costura, te estoy hablando de la alta costura, en realidad. Creo que la alta costura va a tener su proceso, pero yo no creo que vaya más que el barbijo, chicos. O sea, el barbijo y nada más, porque una gala, una fiesta, cuando las chicas puedan tener sus reuniones, no creo que estén con el barbijo todo el tiempo. Tendrá que haber otro protocolo, como va a haber, obviamente, otro protocolo donde se tomen las medidas necesarias. Claudia, recién Susana te preguntaba sobre las marcas que se van ayornando. ¿También vos pensás en usar las redes sociales, hacer live de presentación de tu colección? No, desfiles. Y asimismo, con tu gente, ¿cómo te fuiste adaptando? Porque obviamente que con esta pandemia, no sé si siguen yendo, en este caso, al atelier, algunos. Sí. Mirá, no pueden venir al atelier, pero sí vienen a buscar trabajos para llevarse a su casa. Yo desde que comenzó la cuarentena, les di trabajos para que hicieran en su casa. Bien. Obviamente, no es lo ideal, te diría, porque, a ver, el diseñador siempre va observando. Hacíamos videos, videollamadas para poder ver cómo iban los trabajos. Es muy difícil. Encima, yo una semana antes que comenzara la cuarentena, tomé, había tomado dos personas realmente nuevas. Entonces, ese contacto que podía como poder probar a las personas es muy difícil. Pero se fueron adaptando. Creo que la gente tiene ánimo de trabajo, como hay gente tranquila, ¿no? Yo hay veces que me pongo a pensar, hay gente que tengo como una idea de esto, ¿no? Yo, es muy difícil. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo tengo un local en una zona barrial, o sea, y tengo a mi encargada que vive en Monte Grande, chicos, la encargada de mi negocio. Y, obviamente, no puede tomar transporte público, el cual le tengo que pagar yo un vehículo para que pueda venir. ¿Se imaginan lo que me sale a mi vehículo para que pueda venir, no? Creo que por día es más de lo que puede cobrar de sueldo, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, hay algo que no... Y yo no tengo otra persona que pueda ir. Tengo a la otra empleada que tampoco puede tomarse transporte para venir. El otro día me llamó y me dijo, Claudia, ay, sí, ya podemos ir a abrirme. ¿Mandás un auto? Chicos, no sé, es increíble. Pero, bueno, estamos en esta situación. Y yo creo que, nada, que es algo nuevo y es difícil para nosotros. Va a ser, lamentablemente, yo tenía más esperanza en marzo, en abril, que a fin de año, no que se terminara al 100%, pero que la realidad iba a ser otra y, evidentemente, con el brote que hay en Europa, no me da como para pensar que todo el 2021 vamos a estar felices. Me parece que vamos a estar todavía cuidándonos y mucho. Para terminar, ¿vos sabés cuál va a ser el color estrella de este verano, Claudia? ¿Cuál es el color que, en las colecciones ya europeas, es el que está marcando presencia? Mira, varios diseñadores, como te decía, y lo que se ve por tendencia, hay una tendencia del color. Ese color que vos tenés ahora puesto, que me encanta como te queda, que me encanta como te queda, es uno de los colores que va a predominar en el verano. Así que, sí, así como te contaba, que vienen los colores fuertes, también vienen los colores, digamos, estos como empolvados, suavecitos, pero que tienen colores así delicados, como los lilas, los limas, no sé, rosados, todos esos colores clásicos. Aparte, chicas, convengamos que va a ser una temporada muy difícil económicamente y que hay que tratar de buscar la forma de comprar cosas que las podamos usar y que nos duren, nos perduren, porque hay colores que pueden usarse una vez, dos veces y después ya no. Entonces, hay que tratar en eso de ir viendo. Yo creo que se viene un cambio grandísimo, Susana, un cambio grandísimo en todos los aspectos. Y la moda no está de lado porque la moda es algo que nos pertenece cada día, te diría. Fíjate que ahora se pusieron de onda todos los jogging, los conjuntos de jogging, porque estábamos todo el día encerrada en casa y furor, todo el mundo estaba buscando. Oversize, sí, súper relajado, cosas tranquilas, así que imagínate. Así que hay que adaptarse, chicos. Pero vamos a ponerle onda a todos ustedes, vamos a ponerle fuerza, como todo. Obvio. Este es un país que está acostumbrado a los cimbronazos y, sin embargo, siempre digo. Salimos. No, tú, digo. Qué país rico y qué gente, porque realmente ha soportado de todo. Y creo que esto también vamos a salir adelante. Sí, bien. Seguro, seguro. El mundo entero va a tener que salir adelante y que Dios nos bendiga a todos. Claudia, querida, te mando un beso, un abrazo virtual, porque ahora es así. Mi amor. Y seguimos en contacto. Muchas gracias por la nota. Un placer haberte visto. No, gracias a ustedes. Gracias por esto que hacen de tratar de, para todos los diseñadores, a todos mis colegas, les mando un saludo. Y que realmente, bueno, esto nos sirva para ir adaptándonos a otras cosas y acostumbrándonos a lo que se viene. Y nada, desearles a todo el mundo que esto se detenga, a Dios y al universo. Y que, bueno, y que todo pase y sea nada más que un recuerdo. Beso grande, Claudia. Un besito grande, mi amor. Chau, Claudia. Un beso para todos. Hasta muy pronto. Chau, chau.